Bueno, nos vamos al encuentro de Santiago Sáenz Valiente, que es contador público y además está especializado en temas tributarios. Es uno de los hombres más prestigiosos en este tema aquí en nuestro país. Santiago, es un gusto saludarte. Buenos días. Siempre tan exagerada, Clara. Buenos días. Sí, hoy estamos así porque... ¡Feliz domingo! Gracias, Santiago. Estás preparada para comerse un cuadril o un vacío ahí a la parrilla. Sí, cuando salgamos aquí de la radio. Santiago, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿está funcionando o no está funcionando el blanqueo? A ver, va a funcionar. Creo y estoy convencido que va a funcionar por toda la temperatura que tomo. La verdad es que viene medio flojo por el momento, debido a muchas cosas. Estamos esperando una reforma a través de una resolución reglamentaria de algunas cuestiones que pueden ser muy importantes. entre ellas, vinculado con algunas personas que han recibido bienes por herencia y que en definitiva lo tienen justificado y que el decreto no estaba permitiendo ir bajo el régimen de moratoria. Porque hay que aclarar un tema acá, Clara. Esta ley no es una ley solo de blanqueo, ¿no? La ley 27.260 de reparación de los jubilados, llamada, tiene varios contenidos. Por un lado está el tema del blanqueo, que sin duda es muy importante, que puede traer, digamos, algunos ingresos fiscales y un blanqueo de la economía en general, que es muy bienvenido desde el punto de vista del empleo también y de la inversión, por supuesto, consecuencia previa para el empleo, donde yo creo que van a empezar a funcionar los fondos comunes de inversión de la economía real, le dicen, es en definitiva fondos que permiten evitar el pago del impuesto especial, este impuesto especial que es del 10% por encima del equivalente a 53.000 dólares para todo lo que no sea inmuebles, es un impuesto que muchos están dispuestos a pagarlo sin tomar las alternativas que hay para eximirse, porque hay varias alternativas para eximirse, una de ellas es los fondos comunes de inversión, que yo estoy convencido que eso va a funcionar. Claro, ahora, por ejemplo, si vos decidís ponerlo en un fondo de inversión, ¿cuánto tiempo básico tenés que tenerlo ahí? Cinco añitos, Clara, con 250.000 dólares de mínimo. Ahora, ojo que hay mucho a blanquear, ¿eh? Hay mucho. Y esos fondos comunes de inversión, si están bien gerenciados, pueden generar una renta superior al 10% anual. Yo creo que esa puede ser una buena alternativa, creo que hay muchos empresarios del sector industrial y agropecuario en especial que están interesados. Después, bueno, el famoso tema de los bonos estos triples, donde uno quiere blanquear 900.000 dólares, por ejemplo, invierte 300.000 dólares en estos fondos, es una alternativa. Hay varias alternativas. Después también están los Bonar 2017 y los Global 2017, que algunos los compran para ser aplicados el año que viene, porque esos se pueden utilizar para pagar el impuesto manteniendo la tasa del 10%, pagando con esos bonos ya en el 2017. Ahora, Santiago, mi amigo, y vos lo conocés muy bien también, Willy Cohen, dice que el error que él ve... Está alejado con el blanqueo hace rato, sí. Claro, porque él dice que es para los ricos, vos estás hablando de 900.000 dólares, y no para la clase media de la Argentina, que por ahí tenía ahí ahorrados, no sé, 40.000 dólares, que no son tampoco en negro, sino que fue el dólar ahorro. El dólar ahorro, sí. Y tienen miedo, porque además en los bancos me han contado algunos casos de que no les es tan fácil hacerlo. Sí, hay bancos que están... Bueno, de hecho, Plapiai se enojó con los bancos, hay un revuelo importante con eso. Clara, ahora, el tema, yo creo que sí, efectivamente hay algunos errores en el blanqueo, no dudo, entre ellos la imposibilidad de financiar en cuotas cuando uno tiene que blanquear un inmueble. Esto es algo francamente preocupante, porque en su momento se había planteado que se iba a dar facilidades, finalmente no se dan, y los bancos están ofreciendo algunos préstamos de 400.000 pesos, que es poca plata, a cinco años, para poder pagar el impuesto en algunos casos. Pero la verdad es que el tema de la falta de financiación y de la imposibilidad de tomar, digamos, las deudas, por ejemplo, para los que hayan comprado inmuebles en el exterior financiados, o para los que tienen empresas en el exterior, también es un problema. Hay varios problemitas a resolver. El tema de los seguros, quiero aclararte esto, porque es importante, mucha gente está preocupada con esto, los seguros de vida con capitalización en el exterior, que por la Superintendencia de Seguridad de la Nación están prohibidos, mucha gente los tiene, y como uno tiene que incluir en un blanqueo todo, porque si no se le puede caer, estaban muy preocupados los que tenían estos seguros, que en realidad puedan blanquearlos sin tener penalidades, y continuar con esos seguros, porque ese era el otro punto. Parecería que esto se va a resolver. Santiago, a veces algunos, la gente nos dice, bueno, pero los blanqueos suelen no funcionar, pero esta vez el contexto internacional va a cambiar, ¿no va a ser tan fácil, tan sencillo, blanquear como siempre? A ver, yo creo que va a haber mucho blanqueo, esencialmente por el contexto internacional, porque hay dos cosas, no es solo los acuerdos bilaterales, que ya se están avanzando con Estados Unidos ahora, no solo de los acuerdos bilaterales y multilaterales, que hay a nivel mundial, y que está previsto, 801 países famosos, que se informó para el 2016-2017, sino que la verdad, hay muchos países que ya no quieren fondos oscuros, y están presionando para que la gente los blanquee, o por lo menos declare que ya los tiene blanqueados. Esto es importante, van a quedar muy pocos países africanos, y muy alejados del mundo económico, de la economía general, donde se van a poder esconder aquellos fondos negros, con lo cual, yo creo que la economía formal es indispensable, que se extienda a nivel mundial, y yo creo que eso está sucediendo, siempre hay algunos reductos, pero está sucediendo, y creo que es indispensable también para el crecimiento y desarrollo de los países, porque que las estructuras tributarias de los distintos países del mundo, en especial de la Argentina, que tenemos defectos muy grandes hoy, porque no se están cumpliendo los principios constitucionales esenciales, y eso es lo que a mí siempre me preocupó, que la tributación puede ayudar a un crecimiento económico, lo puede frenar, o incluso puede generar, impulsar una caída de la actividad. La propia estructura tributaria mal diseñada, mal establecida, donde no hay razonabilidad. Santiago, es importante lo que conocí, porque la Argentina, el otro día estaba charlando con una amiga de clase media, dice, no sé qué me pasa, dice, yo lo único que trabajo es para pagar impuestos, y cuando no es el impuesto, son los aumentos de tarifa que eran necesarios, pero bueno, se junta todo, y entonces, yo te estoy hablando de la clase media, ¿no? El que valió 20 millones de dólares, bueno, es un delito eso, ¿no? Pero la gente siente que trabaja para pagar impuestos. Sí, sí, sí. Es así el tema, a ver, no solo eso, claro, sino que el problema mayor es que se le cobre impuestos donde no existe una capacidad efectiva de contribuir. Claro. Esta es la base para mí. O sea, el impuesto se tiene que cobrar en función de una capacidad contributiva, ya sea de consumo, de patrimonio o de renta. Claro. Pero es indispensable, y eso no sucede hoy, justamente por el problema inflacionario, que el dejar hacer, el dejar permanecer la estructura tributaria como está, tener un daño enorme a la economía, porque se incentiva de alguna manera la evasión, por eso gran parte de lo que hoy hay evadido, y hoy hay escondido, está oculto, ha sido generado, impulsado por el propio gobierno al no cambiar la estructura tributaria. Ni que hablar de lo que devuelve el Estado cuando uno paga impuestos, ¿no?, en materia de servicios. Por supuesto, ese es otro gran problema, y hoy es charla de café, ¿no?, es decir, el que antes no era. Yo creo que ahí viene la legitimidad del tributo, ¿no? El tributo tiene que ser legítimo, para eso tiene que la recaudación, tener el destino que corresponde para ser distribuido a nivel país para toda la población con los servicios esenciales de la Nación y las provincias. Hoy lo que sucede, además que la estructura tributaria es deficiente, el tema de la coparticipación está afectando muchísimo, porque la verdad que la recaudación debiera distribuirse a las provincias en forma equitativa, eso hoy no sucede y es donde efectivamente se genera la riqueza en las provincias. Entonces, esto es fundamental. Santiago, Sáenz Valiente, gracias por atendernos, ¿no? Esto es muy interesante porque esto que vos decís en la charla de café, yo, no sé, tengo un familiar un poquito lejano que es un matrimonio que está jubilado, que, bueno, puso todos sus ahorros en un departamento, un departamento lindo, no lujoso, ¿no?, pero lindo. No, por supuesto. Y le cuesta hacerse cargo de los bienes personales que le representan el tributo de ese departamento, es una locura. Bueno, ahora viene la buena noticia, ¿no?, de la exención de bienes personales para aquellos que son considerados buenos cumplidores y en la propia ley está también la reducción del alícuote y el aumento del mínimo, ¿eh? Así que decís a tus amigos que no se preocupen porque en ese caso yo creo que va a estar resuelto. Deben estar escuchando. Santiago, Sáenz Valiente. un privilegio para mí hablar contigo. Chao, un abrazo. Y saludos a tu compañero, gracias, ¿eh? Analizamos la información de la semana.